¡Gracias! 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 ah ¡Gracias! 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 y vamos a partir del revendor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 I feel that I'm still gonna cry I feel that I'm still gonna cry It's so nice, it's so nice I like you When I open it in my heart I know that I can do no more When I open it in my heart I'm not angry in my heart I feel that I'm still gonna cry I feel that I'm still gonna cry It's so nice, it's so nice And you I feel that I'm still gonna cry I feel that I'm still gonna cry ¡Gracias! 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 ¡Malmy! ¡Gracias! 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 A la chambre Gabi, a la clavier Ante, a la cuide, a la cuide, a la cuide, a la chambre Tumata, A la chambre Gabi, 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 a la chambre Gabi ¡Gracias! ¡Gracias!